¡Tip, pico, pico! Yo estoy a un paso, por si acaso Me tolame tirando un paso, los Quieres siempre tirando un paso, los Ay, me lo digo así, hoy Si la gente me pide reggaetón, se lo doy Y bailo me hace ser quien soy Dono vuelta en Argentina y vas a ver que estoy No voy a perder hoy Esto es pa' bailar como a las 4am No quieren que me eleve motos pa' cal원 La Comuna 4 viene, llegamos al party y estamos tan atrepidos los nenes Que hasta le tomamos todo el vino a la mona Jiménez Al fin de fácil falla si la paro, yo apunto y disparo Mami mi sonido es caro, me creo en train y yo la acabo todo al raro Me encanta un perro oscuro por eso lo veo claro Dime sueno, sé que me sigas desde tranquila Respecto a la nueva escuela, están saliendo pa' ya esquilas Soy fan de los que respeto, soy fan de los brinca chila Que onda tu robar con tu la grande liga Hasta que me echele queño, me echele queño Me echele queño, me echele queño, perreno De esos de quieto como Jack y de la quieto Ella quiere que le treco en bocoteco Yo con mi champaña mateo, prende el pareto Mi gente me pide reggaeton, se lo doy Mi barrio me hace ser quien soy De una vuelta por Colombia va a saber que estoy Bye, no voy a perder hoy Ya estoy a un paso por si acaso Pero no me tiran un pa' todo Que ni se me tiran un pa' todo Ay me la vivo así Ya que ya estoy a un paso por si acaso Meto la mentira en un pa' todo Que ni se me tiran un pa' todo Imagínate la vivo así Y mis guachos de Argentina ¿Dónde están? Mis capaces de Colombia que me dicen que la isla está en un plan Estamos dominando el mundo en el sur de la capital Me quieren en el lunapark como Martín Carabajan Capitán Magdivo pregúntame si jodemos Aunque no llueva en la calle siempre está sonando el trueno Tengo a la capital prendida fuego Voy a hacer leyenda como Daddy Yankee Mi baby Diego, you know what Estamos con los guachos en las nejas Estamos rompiendo Gracias a los que quieres nejas Bendiciones de arriba Pase amor en la tierra Esto pa' la gente del barrio Pa' que sueñen y crean Que mi gente me pida reggaetón cero dos El de los temas en la calle Pase amor en la calle Pase amor en la calle Pase amor en la calle ¡Nos no tienes! Gracias.